Metieron el tubo del gas, en presión no saben quién autorizó para meterlo, a qué distancia, no sabemos nada. Y la situación es que allá, en la parte de abajo, el tubo trae 10 centímetros de tierra, pues, en partes hay 12, en partes hay 15, 20, cuando su reglamento de ellos manifiesta que debe de haber de 40, de 40 a 45, ya lo leímos, y ellos metieron el gas, ya hubo una fuga por ahí, una máquina lo tronó, y referente a esto, este...